Y para de llover Gran concierto de Tony Ávila Celebrando los 14 años de la agrupación Y homenajeando a la trova cubana El 10 de agosto a las 7 de la noche En la sala teatro del Museo Nacional de Bellas Artes Y para de llover Tony Ávila en concierto Que hoy mi corazón no quiere verte